Ciudad del Este registra a su cuarta víctima fatal de dengue, una niña muy pequeña y en este caso los familiares denuncian presunta negligencia porque cuando fueron a llevar a la niña al hospital le dijeron que vuelva a casa porque no tenía los requisitos que se necesitaban para una internación. Esto ocurría en Alto Paraná, reiteramos, y ya estamos con Rosana Villalba. Te escuchamos, Rosana. Sí, salí la niña de apenas un año y tres meses, estuvo con los síntomas propios de la enfermedad y cursando a la enfermedad oficialmente por unos cinco días. Ella fue llevada por sus familiares, apenas presentó fiebre alta al hospital regional de Ciudad del Este, donde sin embargo primeramente la trataron con un diagnóstico de afección de la garganta. Y le indicaron que debía volver a la casa con la medicación que le recetaron. Pero ella fue empeorando, en varias ocasiones volvieron al hospital, pero primeramente le realizaron un primer análisis que si bien dio positivo a dengue, supuestamente ella no reunía los síntomas propios que consideraban sean ya para internación, por lo que decidieron su cuidado de forma ambulatoria. Sin embargo, ella seguía empeorando, por lo que la abuela insistió justamente a una de las médicas para que la internen y nuevamente tuvieron la respuesta negativa. Previamente al fallecimiento, hablamos del lunes, ellos fueron al hospital distrital de Presidente Franco, donde ya constataron que ella realmente necesitaba una urgente de internación, por lo que la remitieron de vuelta al hospital regional, donde horas después lamentablemente falleció y se convirtió en la cuarta víctima fatal de la enfermedad. Para la familia, no hay duda de que si ella tenía un cuidado médico oportuno, tal vez iba a salvar. Y justamente escuchemos lo que decía la abuela, Sonia Figueredo. Nos íbamos con ella y no le querían atender en forma, solo porque sí, está bien, ella está bien, ese es el cuadro, ella está bien, no podemos usar por ella una cama, siendo que otro puede necesitar también porque ella está bien, así nos dijo. ¿Cuántos días ella estuvo padeciendo así, con ese cuadro de fiebre y todo lo demás? Y más o menos cuatro días por ahí, cuatro a cinco días. ¿Ella empeoró después de eso? Sí, cada día ella empeoraba y ellos diciéndonos que ella estaba bien, porque su laboratorio supuestamente le salió bien, le hicieron una placa a esta parte que sí, estaba bien supuestamente, pero el último día ayer, no, antes ayer a la tarde, nosotros a las seis por ahí le llevamos y le pusieron suero, un ratito, un 250 ml creo que le pusieron y después ya nos soltaron otra vez, que se bañó de arriba de su casa y ella estaba débil, yo le dije al doctor, un día antes de luego sí que le dije al doctor, ella no tiene signo de alarma, me dijo, y entonces para usted, ¿qué es signo de alarma, doctor? Yo le pregunté, y que sangrado, que no respire bien, y yo le dije, ella no se despierta, doctor, ella apenas mira un ratito y no se despierta más, entonces eso es un signo de alarma, yo le pregunté, y me dijo que no. Y desde el hospital regional, insisten, Rosana, en que no se trató de una negligencia médica, califican el caso como atípico, que hubo una descompensación bastante brusca, te escuchamos con lo que dijeron desde el hospital. Fue el argumento del doctor Diego Ruiz y aquel director médico del hospital regional, de que no hubo negligencia por parte del personal y que los estudios médicos y los síntomas que presentaban la paciente no reunían los criterios necesarios para su internación, pero lo que indicó es de que se trató de un caso inusual y están investigando supuestamente esa brusca descompensación que derivó en el fallecimiento de la pequeñita. Así que no lo explicaba el doctor Ruiz. El paciente en todo momento, en toda evaluación, no presentaban signos de alarma, entonces de ese modo no corresponde a una internación, ¿verdad? Lo que pasa es que acá se presentó una evolución muy brusca, muy aguda, ¿verdad?, de la gravedad del dengue. Entonces, por ese lado es que nosotros sospechamos, ¿verdad?, de todo eso, ¿verdad?, de un momento dado de nosotros mandarle alta al paciente, donde le veíamos activa, le veíamos bien a la criatura, se le hidrató y que cinco horas posterior a eso presente una descompensación muy brusca, ¿verdad? Ese momento es lo que nos llamó la atención y nos sigue llamando la atención, era la descompensación rápida que tuvo la paciente.